El disco elegido hoy es Tarkus, nada más y nada menos, de Emerson, Lake & Palmer. Eran genios musicales, eran verdaderos eruditos, ya habían hecho un disco, pero el segundo, Tarkus, fue el más importante de todos. Y fue muy cautivante de su tapa, que mostraba un armadillo tipo nuclear, más o menos, una imaginación bastante interesante. Ahí trabajaron Roger Dean y otros artistas y diseñadores, incluso con la creación casi de un personaje mitológico, ¿no? Pero realmente Tarkus y Emerson, Lake & Palmer adquirieron una especie de difusión extraña, ya que no se pasaba esta música en las radios, sin embargo, los muchachos se prestaban los cassettes y los discos. Tanto es así, que una famosa fiesta del Colegio Goethe se llamó Tarkus en la época, y tenía la decoración en la entrada del armadillo artillado y de las figuras de una postguerra nuclear. Tanta fue la influencia que hubo fiestas, programas, actividades con nombres de Tarkus, Acuatarkus, generó como una especie de pequeña mitología en las épocas. Eran un supergrupo, siendo apenas tres. Sonaban como una orquesta sinfónica. Tenían formación clásica. Para nosotros, Emerson, Lake & Palmer simbolizaba prácticamente el resumen de aquello que todos pretendíamos, que el rock se convierta en la música clásica del siglo XX. Tarkus es un disco que uno escuchaba ordenadamente el lado uno, después el lado dos. Antes nos cometíamos el sacrilegio de escuchar de la mitad o comenzar por la segunda parte. Uno escuchaba como una obra conceptual, porque además había un sentido en la música en ese sentido. O sea, ellos escribían la música que tenía una abertura, tenía una zona intermedia y un gran final. Porque venían también de ese estudio académico, de aprender de los grandes maestros clásicos, esa forma de componer música. Y esta era la cobertura bastante impactante de Tarkus, casi imaginándonos nosotros auditivamente un panorama postnuclear, donde había seres mitológicos como el Tarkus, el Aquatarcus, la Manticor, y tantos otros que aparecen dibujados inclusive por Roger Dean. Escuchen lo que era este ambiente casi de misterio, o porque uno también de emoción previa a la aparición de los personajes. El teclado, el teclado obviamente es el gran protagonista del disco, porque Keith Emerson era el mejor tecladista del mundo. Había estudiado con Friedrich Gulda, el pianista alemán, había estudiado música clásica, había grabado versiones sinfónicas de grandes temas clásicos adaptados al rock, había hecho ya una carrera con Nice. Entonces para nosotros, escuchemos a Emerson, escuchemos al gran tecladista de todos los tiempos. La batería tenía algunos elementos como el gong, muy exóticos para la época. Carl Palmer era un personaje que le gustaba hacer ese tipo de actings en los shows en vivo. De hecho, el C de batería de Carl Palmer era realmente un espectáculo per se, porque tenía instrumentos antiguos de la China, del Lejano Oriente, de la India, y a eso agregaba la técnica occidental más reciente, como las baterías de jazz o de rock. Pero todo era así. Corría el mito en la época en que ellos tocaban sobre alfombras persas, en el escenario como una exigencia para cada uno de sus shows. Y Greg Lake, solito con el bajo, pero con una voz privilegiada que ya nos había deslumbrado en el grupo de Robert Fripp, llamado King Crimson. Algo importante que me olvidé decir, el Hammond era, por supuesto, un instrumento fundamental en Greg Lake, y eso puede dar fe el querido Manuel Bernal, especialista en el tema. Cuando ellos usaban el Hammond, a ellos le agregaban el Moog, porque ellos sí eran sponsoreados, hacían endosment de la marca Moog, que era nuevita, era tan nueva que Robert Moog, el inventor se iba al estudio y escuchaba su instrumento, para ver qué tal les haría y lo mejoraba. Este era el Moog, después apareció el Mini Moog, que ya tuvieron todas las orquestas paraguayas. Escuchen los coros. Esto es como una clavija, por eso suena tan percusivo. Bueno, así es esta primera parte que pasa por erupción, rocas añosas, iconoclasta, la masa, manticor, campo de batalla y acuatarcos. Como se dan cuenta, todo describe un escenario apocalíptico y lo hace musicalmente con algunas letras. Música clásica del siglo XX.